El Agradecerle a su entrega diaria Con la participación de la Directora de Educación, Doris Azócar y la Secretaria General de la Corporación de Educación y Salud, Dina Herrera además de diversos concejales se realizó el pasado 22 de noviembre por primera vez en San Bernardo la premiación a los asistentes de la educación de los distintos establecimientos educacionales de la comuna En la oportunidad fueron destacados todos aquellos funcionarios con dilatada trayectoria ejerciendo esta labor premio que recayó en los asistentes con más de 20 años de servicio la actividad fue amenizada con variados números artísticos que causaron furor entre los invitados de esta manera yo entierro que no te olvide que nunca podré extrañar Bueno, celebrar el día de hoy una actividad tan hermosa como reconocer la labor que cumplen los asistentes dentro de los establecimientos educacionales es una alegría es una alegría para la gente ha sido un agrado participar esta tarde el lugar nos acompañó la alegría de la gente en que hayan asistido tantos funcionarios a este lugar ha sido para nosotros un agrado de todo el esfuerzo que se hace para lograr un evento como este porque se reconoce en estas personas la parte que sostiene los establecimientos educacionales un colegio sucio no es grato para nadie de los que trabajan ahí un colegio donde no hay alguien que te atienda cuando estás enfermo alguien que te va a decir oye, estamos contigo te entendemos, te comprendemos, te acompañamos te vamos a dejar, etc. Encontrar el calor humano de esas personas que en forma anónima hacen que la educación de nuestra comuna tenga eso de especial que lo entregan estas personas que son los asistentes de la educación El día de hoy es histórico historia porque es primera vez que la corporación junto con la municipalidad nos celebran, nos honran de esta manera reconociendo el trabajo y la labor de cada uno de nosotros los asistentes de educación que cumplen diferentes funciones tenemos asistentes desde un día hasta 46 años de antigüedad dentro de la corporación donde se han ido desarrollando de a poco entraron algunos como auxiliares fueron escalando a inspectores y después fueron algunos estudiando técnico profesional universitario De repente tenemos penas con los niños y de repente alegría un perdón, un te quiero son cosas que no tienen valor monetario yo me siento totalmente pagada al haber estado con los jóvenes y al haber trabajado hasta la etapa de 63 años que ya tengo así que ahora ha sido una tremenda alegría y sorpresa el sentirme valorada el sentirme querida a través de mis jefes al darme esta hermosa sorpresa tan lindo todo tan hermoso lo que nos han entregado en este día el secreto es el amor entregar amor yo quiero quiero a los niños y los niños también me corresponden los jóvenes como les conté hace dos años que tenemos varones y también ellos entregándoles una buena disciplina ellos responden ellos responden no es necesario gritar para eso sino que teniendo una buena comunicación con ellos ellos te responden bien quisiera agradecerle a la vida la oportunidad que tengo de trabajar con gente tan maravillosa que son los jóvenes y también quiero dar las gracias por esta hermosa sorpresa que hemos tenido hoy día para celebrar estos años tan lindos que hemos tenido añateron marsi Maravillosa